la carrera y ya abren las compuertas y están en carrera al centro Codemaster al adelante los primeros 200 metros Codemaster un cuerpo al frente Durba Yan para el segundo lugar a cabeza Highland Serenita al tercero a dos en el cuarto lugar afuera queda Saturday Waraday en el poste de los 700 sigue Codemaster dominando cuerpo y medio su ventaja Durba Yan ataca adentro en el tercero se coloca adelantando afuera Saturday Waraday que ya pasa al segundo Codemaster en los 400 finales cabeza al frente Saturday Waraday sigue insistiendo afuera y entrando en la recta final pasa a la delantera aquí en los 225 finales fácil Saturday Waraday se despega con tres cuerpos Codemaster para el segundo recto lejos aquí en los 50 finales cómodo con tres cuerpos dos y media sí ganó Saturday Waraday con Máster al segundo el tercero de Tricow Tocs luego Durba Yan Highland Serenita con Crypto Hold en el último lugar Diz de Tocs de Tocs de Tocs de Tocs Gracias.